Fotos antiguas que captaron momentos increíbles del pasado. Esta es la reacción de un niño que vio por primera vez en su vida la televisión en 1948. Personas visitando a familiares y amigos en cuarentena en el Hospital Uyebaal, Oslo en 1905. Fue durante la pandemia de la peste negra. Graduados de la Universidad de Howard de Estados Unidos en 1900. Repartidor de fideo en Tokio, 1935. Miembros de la tripulación del bombardero Boeing B-17 Flying Fortress, 1944. Un policía encubierto en la ciudad de Nueva York en 1969. Mafiosos ocultando su rostro en el juicio de Al Capone, 1931. Propaganda antibritánica en Japón, 1941.